La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen reportó el deceso de una persona de sexo masculino, el cual falleció tras recibir un impacto de bala. Datos preliminares refieren que el sujeto estaría implicado en la emboscada a funcionarios de la aduana. Una lesión en la cabeza presumiblemente por impacto de arma de fuego. Esta situación hace que quede internado y falleció el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la noche. Bueno, los familiares lo habían sacado sin autorización, el cadáver, puesto que hay un protocolo en caso de muerte violenta como el autopsis y demás. Ahí están ido a la funeraria o donde lo están velando para hacer los trámites, para convencer a la familia de que es necesario porque hacer una muerte violenta inmediatamente ya se abre un caso de oficio por el tipo penal que amerite. La información que se tiene es que presumiblemente él hubiera participado en una emboscada a funcionarios aduaneros, lo que habría sido con arma de fuego y habría cruces de disparos entre ambas partes. Como le digo, esa es una presunción que se tiene en base a la información que se ha dado en el lugar del hecho, puesto que en Yacuiba se presentaron dos personas heridas, uno en el tobillo y otro en el muslo, aduciendo que habrían sido asaltados, pero hechas las investigaciones, ellos habrían sido partícipes también de ese hecho triste que ocurrió en la zona de Campo Margarita. ¿Se han secuestrado armas? ¿Se ha determinado el calibre del proyectil? Personal ha viajado a el escenario de crimen a apoyar al personal investigador de Entre Ríos, viajaron al lugar derecho, han colectado vainas 9 milímetros y también de grueso calibre, pero eso ya está en prisión del Ministerio Público y las investigaciones. De igual manera, dieron a conocer que una persona de sexo masculino perdió la vida tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y de acuerdo al reporte policial, el sujeto falleció debido a un accidente laboral. En el lugar se verifica que eran dos albañiles que estaban cavando una zanja para hacer una construcción, tendría por lo menos unos 3 metros de profundidad y por falta de precaución, y también una piedra y parte de la arena se desmorona cayendo sobre la humanidad de la víctima, el señor Luis Fernando Durán. Ante esta situación se procede a tratar de auxiliar a la víctima y bueno, se verifica que la causa de la muerte habría sido por traumatismo cronial encefálico cerrado. La autopsia se le va a practicar recién hoy día porque los familiares no hace mucho han llegado aquí a la ciudad de Tarifa. Y una vez se le emitan los antecedentes al Ministerio Público, pues la investigación determinará las responsabilidades de si existiera o no. Y una vez se le emitan los antecedentes al Ministerio Público,